¿Dónde está el tipo este? ¿Será que he arribado o qué? ¡Ah, pues sí! ¡Hola, buenas! ¡Ah! Papá, yo no... No hay forma de que me perdones... No lo sé, papá... Ok... A ver, no eran... De sangre... Con lo cual... Quiero decir... Recordemos que esta es adoptada... ... ... ... Pero... ¡Padrastro con hijastra! ¡Ja, ja, ja! Ítima interracial! ¡Ja, ja, ja! ¡En esta época! Aveline, ¿recuerdas la esclava que me trajiste, Therese? Por supuesto. ¿Puedo confiar en ti, hija? ¡Claro! ¿De qué se trata? Hay otro esclavo, un hombre. Los separaron de su esposa e hijo. Si puedes traérmelo aquí, intentaré reunirlos. ¡Oh, claro! Haré lo posible por ayudar. No necesito saber cómo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, bonjour! ¡Ah! 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 Buenas tardes, señora presidenta. Me recuerda mucho a eso, tío. Venga, verme a los muelles. Uy. Pues espérate. No. 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 Y... No. 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡No. ¡Bien! Cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera en una carta. Un poco sí, ¿eh? Dan vibras exactamente de eso, de... No sé cómo hacer esto. Te enseñaré un par de cosas. Ahora prenderás. Oh, señorita, sabe hacer cosas, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Ay, perrete. Perro. Ay, perrete. Vale. La misión a la izquierda. El filipollas aquí. Oh, me he pinchado. Me he pinchado el bueno. Me he pinchado el que era. Me he pinchado el bueno. Bueno, puedo pinchar esto. Era un temil. Bueno, podía pasar. Oh, no me he pinchado el bueno. Dejarme. Na parte delante. Llegaste. Donde se va a matar. Como pedazos. Hay que aparecer. Ok, es por el otro lado. Vaya por Dios. ¿Me podría cambiar de ropa? Seguramente sí. Pues ya que la he empezado así, pues ya pa' qué. Y total, me puedo defender así tal. No, 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 no. No, 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 no. Ah, también te digo, como me encuentre un sitio para cambiarme de ropa, me cambio. Vale, 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 lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Mira, vestidor, vestidor, pues ya está. A ti te pincho por tonto. Vaya por Dios, la trama es con esa ropa. Me voy a hacer principales. Me voy a terminar el juego. Este hasta la polla. Ese es igual. No, no, si, si, al final la trama si que era eso. ¡Abelín! ¡Abelín! ¿Necesitarás que alguien te acompañe? Supongo que no te... ¡Geral! ¿Estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno... Oui, sería lo mejor para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios, por supuesto. ¡Claro que sí! Pero no demasiado estrictos. ¡Abelín! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡La revolución! ¡Pero qué noble concepto! Cierto, la guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gubernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano y ellos se ocupan de la... transferencia. Sin derramamiento de sangre. ¡Para mí! Ah, Abelín, adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Testarudo como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, Monsieur Maxon. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Abelín, siempre tan seria. Lo contrario a mi hija, Marie Felicité. Sí, sí, resa de fumador en fase... me voy a morir. La verdad. Disculpe. Quita el medio... Bajo el uniforme, no es un verdadero soldado, te lo aseguro. Llevan dos veces que los reclutadores me han ofrecido a ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no, señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú, con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un baile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parece. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandalosa! ¿Está aquí esta noche? Está en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gavota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. La mesa apartada. ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Maggie, felicité. Creía que las chicas de San Maxxán solo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanquetez del baile. ¿Blanca? No diría eso. Pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Me temo que ya está llena. Esa chica es así. ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? Nunca nos visita ninguno de nosotros. ¿Y lo de su té? ¡Hija de puta!